Luego de ser duramente criticado por los fanáticos de las águilas sibaeñas, el importado Kurt Gora se ha ganado su puesto con las águilas sibaeñas y el corazón de los fanáticos del sibao luego de mejorar su actuación con el equipo de las águilas sibaeñas y así lo demuestra mediante el partido de las águilas sibaeñas versus estrellas orientales en la misma novena entrada cuando las águilas tenían corredores en primera y segunda con un ao llega Keith Gora a la caja de bateo y en conteo de 3 y 2 este con su cuadre un poco fuera de lo normal conecta una línea que baña en claro al jardinero izquierdo para conseguir un doblete remolcador de una carrera y aumentar esta importante ventaja en la misma novena entrada cabe destacar que todos los fanáticos de las águilas sibaeñas vía Instagram están alabando a Kurt Gora luego de que este fue duramente criticado por su propio fanático de las águilas sibaeñas a continuación quiero mostrarte cómo sucedió todo y quiero que me dejes en los comentarios qué opina de Kurt Gora la línea fuerte se levantó la va buscando atrás el jardinero no le llega la bola choca en la parte baja de la pared viene anotando en carrera ya anotó el corredor de la segunda el disparo viene al 4 y se fue hasta la tercera el de la primera a segunda Kate Gora con un doble empujador de la cuarta carrera para las águilas 4 por 2 está el juego ahora doble van reservas el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y debito van reservas a tu ropa el cuidado que se merece con jabón hispano jabón hispano el jabón de cuava de tradición un batazo sólido una línea tendida que chocó de aire contra la pared del lefil y ahí la jugó bien el defensor de esa posición george valera que cuando se dio cuenta que la estaba volado y que la bola chocaría contra la pared espero el rebote pero aún así no pudo evitar que la no elinya bien el caso de la r gostaría del mat Gobierno ap probablemente aceleró que se un niño boricii y ya tentó el ayuno más bien alto coming up entonces sí yaaspalante Gracias.